No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese es un pensamiento mágico, infantil, utópico. Te deseo que te animes a mirarte y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas y que la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corres del lugar de la queja podrás cambiar. Que no te permitas los no puedo y que reconozcas los no quiero. Te deseo que escuches tu verdad y que la digas con plena conciencia de que es solo tu verdad, no la del otro. Que te expongas a lo que temes porque es la única manera de vencer el miedo. Que aprendas a tolerar las manchas negras del otro porque también tienes las tuyas y eso anula la posibilidad del reclamo. Que no te condenes por equivocarte, no eres todopoderoso. Que crezcas hasta donde y cuando quieras. No te deseo que el 2020 te traiga felicidad. Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir. Que la felicidad sea el camino, no la meta. Reflexión de la psicóloga argentina Mirta Médici Si la reflexión te ayudó, comparte, suscríbete, toca la campanita y regálame un like. Te agradezco tu atención. ¡Gracias!